Un día, Sergio, ya. Antes de entrar al meollo de la entrevista, quiero destacar al que la hizo, Antonio Valencia, que es un extraordinario periodista del Mercurio y que si ustedes leen con atención la entrevista, repregunta, repregunta, o sea, no se queda con la primera respuesta cuando sabe que hay temas que todavía quedan por dilucidar. Dicho esto, yo creo que hace muchos años no teníamos un técnico, yo diría ni siquiera de un primer equipo, no ya de la selección chilena, ni Bielsa en su momento más, porque siempre cuando Bielsa se enojaran no eran de temas futbolísticos, eran de temas fuera de la cancha. Está por ahí. Tenores, celulares en silencio. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. El problema con, no, no el problema, el tema es cómo, define lo de Bravo, yo, salvo que Bravo se vaya directamente a Pinto Durán, se tome el avión desde Inglaterra y tenga, no sé, si pida perdón, pero tengo una larguísima conversación, no va a volver a la selección. Lo de Paredes y Valdivia futbolísticamente tiene una buena fundamentación lo que hace el técnico de la selección chilena y en el fondo me parece que establece varios puntos de su trabajo y que realmente está pensando en Qatar 2022, está pensando realmente en largo plazo, largo plazo y toma los riesgos porque quería un técnico menos arriesgado. Arregla lo de Bravo, Arregla lo de Valdivia, no lo descarta y va a jugar la Copa América y sabe que es más posible que te rindan o que no te rindan. Es más posible que te ayude, que te provoque problemas. Y resulta que no, pues que toma el riesgo, que descarta a Alejo el mejor arquero chileno de los últimos años, de uno de los mejores de la historia, a un hombre que indiscutido hasta hace muy poco y la discusión de Bravo me parece como arquero todavía no existe. Es una discusión del tema que si debió, o sea, si estuvo bien o mal lo de Julio Rodríguez, pero técnicamente yo creo que es algo... Deja muy claro que estuvo mal. Claro, no, lo que yo te digo que a Bravo técnicamente... No tiene nada que hablar con él. Por eso, a Bravo técnicamente no se le discute, lo que se le está discutiendo y aún así, sabiendo que el riesgo que corre lo deja afuera, lo que pega una rayada de cancha, que más que una rayada hace una zanja en la cancha, o sea, dejó muy delimitado el rango de acción. Lucas, por favor. No, yo la verdad que me ratifica que Rueda es un tipo inteligente, que se maneja muy muy bien. Yo insisto en que cuando pasó todo esto no era el momento de incendiar más todo el cuento y sale a hablar cuando él piensa, él cree que se tiene que hablar y lo hace muy frontalmente. O sea, realmente me pareció que con lo de Bravo, a mí, a mí por lo menos me queda claro que es muy muy difícil, casi imposible y yo quiero decir que lo dije hace un tiempo. Pero el colombiano dijo que la decisión es de Bravo. Sí, por lo mismo. Por lo mismo. Yo no lo veo tan difícil. Bueno. Ahí hay un matiz. Sí, está bien, está bien. Yo creo que no va a volver en rigor porque dicen una parte que él sigue manteniendo lo que pidió en algún momento. Si estoy equivocado me lo dicen, pero él dice que él no ha cambiado lo que pretendía. Entonces, yo creo que aquí los jugadores, los dirigentes y todo el mundo, la verdad que le están pasando una factura muy muy grande a Bravo y eso le trajo problemas. La gente no está muy contenta de lo que pasó con Bravo, pero en general, en general me pareció excelente, directo, el tema de Valdivia, Paré, muy bien, no están para jugar ya en un proceso que va para otro lado. Quiere armar, quiere tener un equipo en Qatar promedio de 32 años. O sea, son cosas que, que bueno, que otros técnicos un poco da lo mismo, pero yo sé que para la gente que quiere escuchar son súper importantes y a mí me, ojalá que pueda plasmar todo esto en la cancha porque creo que sería extraordinario. ¿Se acuerdan, Tenora, que cuando estalló este tema demandábamos una explicación de Reinaldo Rueda? Sobre todo en lo que había conversado con Bravo de si iba a contar o no con Julio Rodríguez. ¿Esta entrevista aclara la posición del técnico colombiano? ¿Falta algo más que conocer, Sergio Vargas? No, sin ningún lugar a duda. Todos esperábamos la versión de Rueda y creo que la dio. Y la dio muy, muy claramente, ¿no? Yo creo que no esperábamos tanta sinceridad y yo creo que a lo mejor porque no estamos acostumbrados. A ver, Rueda acá no agrede a nadie, no ensucia a nadie, no deja a nadie afuera. Dice las cosas, el pan, pan y el vino vino. Y yo creo que eso se agradece, de tanto ocultamiento, de tantas declaraciones políticas, de tantas situaciones donde uno hace demasiado cariño a los jugadores cuando decimos que los jugadores hoy están empoderados. Los jugadores son muchachos grandes, ya son muchachos maduros y creo que valoran sobre todo cuando uno le habla las cosas como son y a partir de ahí me parece muy bien. Toca diferentes temas, no elude los temas. La pregunta Vidal o Bravo es fuerte la respuesta. Sí, pero la dice, pero no, no, está bien, está bien. Y después él la explica. Le explica bien, de buena manera, de buena forma, le vienen haciendo una serie de preguntas. Ahora, yo creo que el tema Bravo en la selección, y lo dice acá, depende de Bravo. Y yo creo que Bravo, yo creo que Bravo va a volver a la selección. No creo que Bravo elija irse por la puerta de atrás de la selección, cerrar la puerta por fuera. No creo, no lo merece su trayectoria, lo que ha hecho, lo que ha ganado, lo que le ha dado a la selección. Me parece que no debe estar en el ánimo de él irse así, de esa manera, de esa forma. Y creo que no sería la manera correcta en que él se tendría que ir. Y además de eso, y más adelante explica el tema de los arqueros, no hay arqueros. Hoy, por el momento, como para suplantar a Bravo, independiente de que Rueda no le va a ir a rogar. No le va a ir a rogar. Ya le digo lo que tenía que hacer. Si tiene 34, el otro 37, bueno, tienen que empezar a poner a los que no están. Y Bravo, Bravo, de verdad, yo pienso que va a ser muy difícil. Y si es que vuelve a jugar uno o dos partidos, y chao. Y no podemos pensar que Johnny Herrera, que es muy buen arquero, va a llegar a jugar el Mundial. No, si Johnny es más grande que Bravo todavía. Entonces, tienen que empezar a poner en estos partidos amistosos algunos de los jugadores que pueden... Está claro que Bravo es uno de los mejores arqueros de la historia en un 2-3 está en el podio. Pero tenemos que buscar otro. No tenemos un Bravo. ¿Qué vamos a hacer? yo creo que también, si es que no está Bravo, le vamos a dar la camiseta de titular a la selección a cualquiera. O sea, hay que buscarlo, pero hay que ganárselo también. O sea, las oportunidades, también hay que buscarlo. porque si no exhiben un buen nivel futbolístico en el torneo local o en las copas internacionales, tampoco es por decir, no, porque vamos a buscar el recambio por el recambio en sí. Bueno, entonces lo pongamos a la del arco. Muy buen nivel. No, tienen que exhibir muy buen nivel. Si no, finalmente el puesto va a volver a Bravo. Ahora, destaquemos lo de Sergio. La franqueza en esta entrevista, un párrafo, no, a lo mejor no todos la leyeron, ¿se equivocó Bravo? Le pregunto al Toño Valencia, al diario El Mercurio, a Reinaldo Rueda. Sí, indudablemente, se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la selección, por su trayectoria, por todo lo que significa para su país, por todo lo que significa para la selección y para el grupo. Le contrapreguntan. Él le planteó en Europa financiar la contratación a Julio Rodríguez, el preparador de arqueros, que él exigió para volver a La Roja. Usted, en principio, acogió la idea e incluso estuvo a punto de citar a Julio Rodríguez a una entrevista en Pinto Durán. Esta es la parte de la historia que nos estaba faltando. Responde Rueda, no, la propuesta de financiar fue posterior. En la primera reunión, él solo hizo la solicitud del profesor Rodríguez y cuando yo le di la respuesta del directorio de la NFP de no aceptar su solicitud, entonces Claudio dijo que él lo pagaba y yo le dije que el tema no iba por ahí, que no era económico, sino que no iba con el perfil. Ahí hay una parte, me parece que novedosa de toda esta historia, Juan Cristóbal. Dame un poco la cronología, pero no cambia el fondo. Claro. Uno, nosotros vislumbramos y también hablamos de este tema. Hoy día lo ratifica, pero está claro que es así. Ahora, finalmente a Julio Rodríguez se lo baja el director del NFP. Sí, específicamente. Porque el colombiano estaba dispuesto a al menos considerarlo. Bueno, él no lo conocía, entonces. Pidió antecedentes, pidió referencia. Pidió antecedentes y al NFP le dijeron que no. Pero específicamente parece que Salah, ¿no? Salah fue el que no le cumplió el perfil. La NFP dice ahí. Ah, ¿no dice? Es que más adelante. Me parece que sí, me parece que sí. Me parece que en una parte, ahora, ahora, bueno. Da lo mismo, sí. Pero sí. Da lo mismo. Da, pero nada. Bueno, pero habría que ver qué es lo que es el que le recontra pregunta ahí. Lo del perfil se lo dijo Salah, claro, dice Reinaldo Rodríguez. Entonces, dije, ¿para qué lo voy a entrevistar? Yo no voy a manosear a nadie. No puedo hacer política de entrevistar a alguien que yo sé que no será aceptado. No puedo ir a respetar a nadie. Me parece, me parece extraordinariamente honesto. ¿Este gallo es colombiano o alemán? Bueno, estuvo en Alemania y vivió mucho tiempo. ¿Sabes lo que pasa acá? Lo que te quiere decir, la verdad, nosotros acá también nos hemos acostumbrado a hablar a veces con mucha hipocresía y no decir realmente lo que uno siente. El mera lenguaje, el fútbol. Por el miedo a de que se enojen los jugadores, de que se enoje algún colega, ¿me entendés? Yo creo que uno opinando y diciendo, sin agredir, sin faltar el respeto y todo, uno puede hablar y fundamentar sus opiniones y tener diferentes puntos de vista, pero eso no tiene por qué dañar a nadie, ¿no? Y eso es lo bueno que dice ahí, porque él también podría haber hecho, haciéndose el lindo con Bravo ya, me junté, pero ¿sabéis qué? Dijeron en la NFP. No se juntó y no se juntó. Y dice, oye, prefiero a Vidal, a Bravo. La misma pregunta que le hicieron a Rueda, para los tenores en una ronda rápida, ¿Vidal o Bravo, Lucas? Vidal. Sergio Vargas. Puta, siéntelo. Sergito. Dale, Berna. Sergito ahí. Es que Vidal atajará como Bravo. Es que no tiene nada que ver ese ojo, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa. Al poco tiempo que lleva el colombiano, Sergio, es que lo tuyo me parece que es solidaridad entre arqueros, ¿ah? Me parece que es solidaridad entre arqueros, pero para el poco tiempo que lleva a Rueda, le tiene bien sacada la foto a Vidal, habla de la influencia de Vidal para el grupo, ¿no? La cosa como... Carismático. Exactamente. Sí, a ver, Vidal es uno de los mejores volantes del mundo. Pero no me sabe que la responsabilidad es que se la juegue. No sé, porque es que está... Pero por eso, y que vos Vidal, que a Vidal lo pone a largo. Me sentí chilaver y Vargas me tapó el penal otra vez. Y a Bravo lo ponen de ocho. De ocho, por eso. Guarelo, tú estás claro, ¿no? La misma pregunta que le hacen a Rueda para ti, Bravo Vidal. Pero es que... ¿En qué? ¿Liderazgo del grupo? ¿En qué? ¿En que la selección tiene que seguir funcionando? ¿En el casino? ¿En la cancha? ¿En que la selección tiene que seguir funcionando? Si hay que elegir, que yo creo que tiene que elegir, se queda con Vidal. Pero pará, ¿por qué elegís? Porque no pueden convivir los dos juntos. Porque está la cagada adentro, hombre. Pero vos crees, pero va, Antonio Valencia le viene haciendo una serie de preguntas, Messi, Ronaldo, Maradona, viene en relación a eso, viene, no es que le hace... Dice Rueda que... Porque tiene que elegir uno u otro, no es el tenor de la pregunta. Dice Rueda que él cree que se pueden juntar y privadamente solucionar el tema. ¿Existe eso entre los jugadores? No sé, ¿Ustedes conocen el paño? Sí, es mucho más fácil o más simple de lo que parece. El tema ahora mismo que pasó en Colo-Colo, eran compadres, el preparador físico, Torres Torres, con Valdivia, gente que estuvo en Suecia, dijo que el plantel no quiere a Bravo, no quiere a Bravo en el plantel. ¿Por qué? ¿Por las declaraciones de la señora o por qué? No, todos, todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te podría decir un referente importante, un equipo importante que no lo quiere en el plantel, pero es referente y sigue estando aquí en Chile, por ejemplo, y eso ha pasado siempre. Ahora, cuesta que haya jugadores más queridos o menos queridos, eso no tiene nada que ver, porque finalmente uno tiene que aprender a convivir, y tiene que aprender a convivir con sus diferencias dentro de los grupos, porque lo más importante es el nivel individual para conseguir los objetivos. Estoy diciendo más o menos lo que he investigado, pero bueno. Una declaración de Javier Puelman en el Twitter de ADN con el gatito los tenores. Dice, Bravo no merece irse así, pero él también no está facilitando las cosas en el arranque de un proceso. Ahí está. Es un referente importante, pero no es lo mismo que ser una vaca sagrada gatito los tenores. Muy bien. Bueno, ese es otro tema. Ya no se ocupa esa expresión muy importante. Muy gráfica, vaca sagrada. Y yo creo que es el fondo también de lo que piensa Rueda. Nadie es imprescindible. Nadie. 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 En ningún lugar, ningún jugador, estamos hablando de fútbol, ningún jugador es imprescindible. Ni siquiera Messi. Ahora, no aparece mencionado en ningún momento en la entrevista, pero entre líneas en esta nota con el Mercurio, uno olfatea que está el nombre de Arias, ¿no? El buen portero de la calera en algún minuto apareciendo por ahí, Bueno, alguien va a tener que tajar. Sí. Y sí, y cuando él habla de recambio, yo no creo que esté pensando en Johnny. No. Johnny es más grande que... Y habla de los nacionalizados y de que están buscando y todo eso. No, bueno, está Arias que ha tenido un muy buen campeonato. Me parece que hay un chico que lo ha citado a todas, bueno, Brian Cortés que lo ha citado, y el otro pibe que viene muy bien, a mí me gusta mucho, también es Collao, Gonzalo Collao. Gonzalo Collao, de los que ha citado, de los que ha citado. Después de afuera, a mí yo creo que ha tenido... No, Depol yo lo vengo diciendo hace rato, Depol es un arquero de selección, y me parece que puede pelear. Es más, a lo mejor estos partidos lo ponen a Depol, en poder que lo citen ahora para este próximo microciclo, porque lo ha visto actuando. Tampoco son mancos los que van a jugar. No, sí. Hay muy buenos arqueros. Otra cosa que esta entrevista logra a Juan Cristóbal es bajarle la cortina a la pregunta, ¿va a citar a Valdivia? Porque con la famosa reflexión del 10, si la selección necesita un 10 o no, como que hoy día ya se le bajó el telón a Valdivia y aparece. No, se lo bajó claramente, porque él dice que... O sea, te lo pueden leer ahí, literalmente, en la palabra exacta, que en el fondo... No le pueden quitar espacio a los jóvenes que van a pelear la clasificación al Mundial. Exacto, porque él, claro, se juega hoy con Valdivia, va a la gira, que se joga un partido, empate al otro, Valdivia juega bien, pero sabe que Valdivia contra Perú el 2021 no va a estar. A mí me encanta Valdivia, pero ya tenemos Araos, ¿no? O Aro. Araos. Claro, porque inclusive le pregunta para los amistosos de Corea y Japón si lo va a convocar, no, pero le gusta un 10 clásico, no hay otro como Valdivia, no lo hay, y prefiere sacrificarlo, así es. Araos. Contundente. Rescatemos esta otra opinión que está llegando, José Joaquín Soto, se equivoca Feo Rueda, dice él, al entrar a elegir entre Vidal o Bravo, no era necesario. ¿Puede ser un matice también para interpretar ese tema, muchachos? No, se agradece la sinceridad de Rueda, es la sinceridad de él, y además es bueno esto, si aparte lo que decíamos, Rueda no está minimizando a Bravo, no está agrediendo a Bravo, no está diciendo que Bravo es un gran arquero, no, para nada, hay que acostumbrarse, afuera la hipocresía. Ahora hay un detalle, de Rueda que nos cede, porque Bravo pide que no lo convoquen, y Rueda que hace, lo convoca. Lo convoca. Detallazo ese. Sí, es una señal de autoridad la que ha dado, me parece, el colombiano hoy. y que no estaba antes. Y no estaba antes. Y lo tiene que hacer. No estaba antes con quién, con Pisi, no estaba antes con todos, ¿eh? Sí, no, bueno, con Pisi básicamente, sí, Pisi. Con San Paoli también, a veces eso de los lesionados, y estaba, ocultaban, los sacaban escondidos en los autos para ir a hacerle los exámenes, todo ese tipo, y había otras cosas más también, que no eran muy muy sinceras. Nos metemos en otro tema, en la arista política, es buena esa palabra, ahora se cuba mucho, la arista, bueno, en lo que puede ocurrir con Rueda, si es que Arturo Salano gana las elecciones, o la gente de Arturo Salano gana las elecciones en noviembre, en la NFP Tigre. Nosotros conocimos esa historia, pero en el final del ciclo de Marcelo Bielsa. Sí, Cuando él dijo que si las autoridades, en ese tiempo que estaban al mando del fútbol chileno, no continuaban en la NFP, él, con las que vinieran, no pensaba trabajar. Acá de arranque recién, dirigiendo dos partidos, iniciando su ciclo, raya la cancha, esta es parte de la conversación con CDF, de Reinaldo Rueda, dejando en claro que él evaluará su continuidad, si se basala. Son temas importantísimos, primero de reciprocidad, segundo de lealtad, tercero de si las condiciones para continuar desarrollando el proyecto son las ideales, todas esas son situaciones que uno evalúa en su momento para tomar una decisión. Espero que podamos cumplir con nuestro propósito, de poder desarrollar nuestro proyecto, de poder seguir contando con este directorio de hombres muy comprometidos, de hombres muy serios, de gente del fútbol, que está haciendo un gran trabajo para el fútbol chileno. Y como ayer hubo consejo de presidentes, en Quilín 5635, le preguntaron precisamente por esta declaración al presidente del fútbol chileno, y esta es la respuesta de Arturo Salah. Bueno, valoro mucho las palabras que él dijo al respecto, pero vuelvo a repetir lo que le contesté a su colega recién, este es un proyecto que es independiente de las personas, y yo espero que eso continúe, y eso incluye todo el trabajo que se está haciendo deportivamente, y con la excelente conducción de nuestro entrenador Reinaldo Rueda. Primero, aquí agradezco lo que vale su apreciación, pero el otro tema lo veremos a su tiempo. Ya, mis queridos tenores, ¿cómo resolvemos este tema proyectándolo para las elecciones de noviembre? ¿Debería haber continuidad, sí o sí, para Rueda? En ese sentido, la verdad que es lo único que le puedo reprochar a Rueda. A ver, ¿por qué? Porque él cuando arregló este contrato, que hace un par de meses atrás, sabía que iba a haber elecciones, y seguramente ese escenario ya se tendría que haber planteado. Pero si él no dice que se va a ir... Sí, pero evaluaré. Bueno. Ya el solo hecho de decir evaluaré, ¿para qué firmar un contrato? Bueno, pero puede evaluar. ¿Entendés? Y el mismo Arturo tiene que decir, esto tiene que ser independiente de las personas que hay al frente. Además, si vos arreglás por un proyecto, donde está definido, donde está elaborado, y donde está preciso todo lo que tenés que hacer, y cuáles son tus responsabilidades y las obligaciones, independiente de las personas, se puede seguir, porque si no así, tampoco, ¿cómo van a contratar técnicos? Sergio, no hay independiente de las personas. Estar siempre de cero, de nuevo. Si ya conocemos un poco este tema. Bueno, pero... Puede llegar un... Daikyo, yo creo que se equivoque. Puede llegar un jaude chico, o un jaude al cuadrado, y nos vamos todos al carajo.